¡Pensé que te habías ido! Pero si cada año cuando yo viajo yo le aviso. ¡Pensé que te habías ido! ¡Pensé que te habías ido! Todo esto muy documental me interesó explorar harto en el mundo de las mujeres migrantes. Un poco tratando de seguir cuál era ese impulso y qué pasaba un poco con toda esa fuerza que hace que se vayan a otro lugar. Y cómo va cambiando un poco ese motor del viajero con el paso del tiempo. Creo también que hace una representación bastante poco estereotipada de una mujer y de una inmigrante. Y eso para mí fue un desafío súper importante. Me pregunté mucho cómo construir y cómo representar a una mujer en esta película. Una mujer que ha vivido cosas difíciles pero que también está llena de poder y llena de luz. Lo que yo vi en Lina es una mujer que sueña con la felicidad. Una mujer que sueña en ver y volver al Perú es una inmigrante pero en sus momentos de dificultad alucina cosas, pero alucina cosas preciosas. Entonces, cuando la niña que cuida, que es Lina de Lima, le ve llorar a la señora que le cuida, entonces le dice vamos a chismear. Pero también la niña es abandonada por sus padres. Pero qué hace de la Lina con la niña? O sea, de inculcarle una fuerza poderosa de madre inmigrante. Pero a la vez, esta niña se alimenta de una historia que no le compete, que no le corresponde, pero sí sé que en su vida le va a ayudar mucho a la niña dentro de la historia de lo que escribió la directora María Paz. ¡Gracias por ver el video!